de estos productos, ¿cómo le va Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un gusto mío. Mire, más que la carne, en el último mes y en los últimos 40 días, la cadena de supermercados nos sacó a los argentinos 200.000 millones de pesos. ¿Eh? ¡Eh! Usted analice su hogar mismo, personalmente usted, si en el último 40 días usted nos pagó de más mil pesos. Sí, fácil. Bueno, somos 20 millones que trabajamos, nos sacaron mil pesos a cada uno, se llevaron 200.000 millones de pesos. Aparte de la ganancia normal que tienen siempre, aparte de la ganancia normal, las ganancias que tienen estos tipos son fabulosas, extraordinarias. Yo he visto comprar la naranja a 4 pesos y la venden a 40. La sandía, que es una fruta de verano, de noviembre, diciembre y enero, el productor la traía de corrientes, el mismo que la producía. Traían la sandía, 25.000 kilos de sandía, al mercado central, producían, la sembraban. La cosechaban. Pagaban el flete de corriente, porque la mejor sandía es de corriente. Viene al mercado central y la vendían 30 pesos. Venían los supermercados, la compraban, la vendían 140 a la misma sandía. Fíjese. Y así es con todo. Porque no es solamente la sandía. A ver, Martín, ¿dónde está el descontrol? Porque hay una parte que hay un descontrol absoluto. Mire, yo vengo gritando, usted sabe perfectamente. Hace muchos años, el problema nuestro es la intermediación, son los supermercados. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de que los mismos productores, el mismo que produjo la sandía, se la venda directamente a quien la compra. Bueno, su proyecto de llevar al mercado central, se la podía vender 35. Su proyecto de llevar al mercado central a toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, es la primera vez que un ministro de la Nación, el ministro de Agricultura, dijo, los culpables son los supermercados. Es cierto. Y dijo, consumamos menos carne. Yo no sé si esa medida es buena. Pero lo más importante es que ya sabemos todo. Todos los argentinos, quiénes son los que producen la inflación, quién se quedan con la plata. Ahora, una pregunta. ¿Y el gobierno sabe eso? ¿Qué hace? Porque tiene que hacer algo. Bueno, primero tomó una medida que no consumamos demasiado carne. Yo no sé si es la medida. No, claro que no. Pero lo importante es que ya sabemos quién es. Ya un ministro de la Nación dijo, hoy lo dijo Pregas, también dijo, fui a comprar el vacío a 140 pesos. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere escucharlo? Me sería bárbaro. Escuchemos a lo que decía el ministro de Economía, Pregas. A ver. Yo estuve el sábado en el supermercado constatando alguno de estos precios. Los funcionarios también vamos al supermercado. Y hemos visto lo que vos planteás. Particularmente yo vi el kilo asado en 140. Y nos parece que ese precio es excesivo. Esto ha bajado, porque la realidad es que algunos cortes han bajado, pero entendemos que no han bajado lo suficiente, o por lo menos no tanto como bajó el novillo en pie. Y esto tiene que ver con algunas rigideces de la cadena comercialización que desembocan los supermercados, pero que también hay que verlo a lo largo de toda la línea. En los próximos días van a haber anuncios por el lado del Ministerio de Producción, la conformación y la designación en sus cargos de los funcionarios que van a estar con la responsabilidad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Un área que el gobierno anterior prácticamente dejó de lado, porque por lo visto no creía en esa dimensión. Y nosotros estamos convencidos de que ese es el organismo y ese es el instrumento a través del cual vamos a empezar a ordenar algunos excesos. En Argentina los empresarios se tienen que acostumbrar a que la competencia es buena, no solamente para el empresario, sino fundamentalmente para todos los ciudadanos. Y lo que nosotros planteamos sobre la mesa, lo hemos dicho más de una vez, ni los guantes de Vox, ni la ley de la selva, pero en el medio va a haber el camino donde compitiendo todos van a hacer las cosas mejor y se van a beneficiar sobre todo los consumidores. Con mucho respeto, con mucho respeto. Los funcionarios públicos no tienen que analizar la realidad, tienen que solucionarla. A mí me encanta que el ministro reconozca que hay un aumento desmedido en la carne. Ahora, solucionalo. ¿O me equivoco? ¿Sos el ministro? Ya son dos ministros que lo dicen. Primero fue el ministro de Agricultura y ahora el ministro de Economía. Es importante que digan eso. Pero por lo menos reconocen. Es importante, ya reconocen quién es... Pero es la primera vez, en ocho años que yo vengo gritando, nadie reconoce a la... No, le echaban la culpa al viento, a la lluvia, a aquello. Ninguno decía son los supermercados. Son los supermercados los que nos dedican, que son los intermediarios. Bueno, yo logré de las dos cosas una. Primero que se identifique nacionalmente quiénes son los culpables. La segunda medida es que tratemos de armar una nueva, nosotros, entre todos los argentinos, una nueva comercialización que sea principalmente por los productos de primera necesidad. La carne, la leche, la verdura, la fruta, artículos de almacén. Que los mismos fabricantes y los mismos productores le vendan al consumidor final. Y va a haber la diferencia. Pero si nosotros logramos eso, decimos que la inflación automática... Si nosotros mañana podríamos lograr que mañana a partir de eso los mismos productores le vendan al consumidor final, se termina la inflación. Pero hay un proyecto para eso. Porque todo el mundo va a pagar. Todo el mundo va a pagar el 200% menos. Se terminó la inflación en nuestro país. ¿Cuánta diferencia de... Nosotros, perdóneme, nosotros tenemos problemas con la intermediación. Porque fíjese, nos perjudican en todos lados. A los productores le compran y le pagan, como usted dijo hace un ratito, a los premios, a los largos. Le pagan cualquier cosa. Los perjudican a los productores. A los que consumimos nos arrancan la cabeza porque estamos pagando un montón de plata. Se llevaron, no le digo que en 40 días se llevaron 200 mil millones. Lo menos que se llevaron. 200 mil millones. Nos perjudican a los que compramos. Y como si fuera poco, esa ganancia fabulosa, en los países, yo pienso que en los países, que los empresarios que ganan plata, la tienen que reinvertir en el país. Para que las nuevas generaciones que todos los años se van incorporando al trabajo, que son los chicos de 18 años, tengan trabajo. Si hay reinversión, hay trabajo. No, estos tipos se las llevan para la casa de ellos. Hacen bien ellos. Los que hacemos mal somos nosotros. Que les permitimos. Prejudican al productor, al consumidor, y encima las ganancias se las llevan a los países de ellos. Nos perjudican por todos lados. No tenemos ningún beneficio. Alberto, el nacional es tan coto. Después, las dos grandes es francés. Wellman, fíjense cómo serán las empresas estas. Es la empresa número uno del mundo. La más rica, la que más fatura y la que más gana. Gana más que una petrolera. Acá en Argentina. No, en el mundo. No, no, pero digo los márgenes de ganancias. En el mundo está considerada. La empresa mayor. Se califican las empresas las que más ganan. La empresa número uno es un supermercado. Y hay una que es chilena. Otra francesa. Y Argentina que nos queda. Coto. Sí. Y la provincia. Ah, y vital. En algunas provincias. Se llevan la plata afuera. Encima se llevan toda la plata afuera. Lo que pasa es que han invadido. Y nosotros nos peleamos entre nosotros. A veces por esto, aquello. Por dos autos que se desboquen. Yo el otro día fui a un programa. Se peleaban por una mujer. Se llevó tres, cuatro coches. Escuchame, estábamos hablando de esto. Y estos tipos que en 40 días se llevaron fuera de la ganancia de ellos. Doscientos mil millones no decimos nada. Y bueno, ahí reaccionaron todos. Y yo, ¿cómo? Y es así. Nos cobraron de más. Porque fue una mentira. La devaluación. Porque ellos tenían la mercadería. Estaba comprado. Los precios no habían subido. Ellos subieron los precios. Fue una mentira. Si nosotros esta devaluación ya estaba de hecho. Uno quería comprar un dólar y valía 14 pesos. El gobierno lo puso 14 pesos. Lo sinceró. Que le puso 14 pesos para el campo. Porque el campo cobraba 9 pesos y le daban una retención del 30 y le salían pagando 6 pesos. El campo nos va a ir muy bien ahora a nosotros. Va a ir bárbaro. Las provincias que producen todo lo que es agricultura y las economías regionales le va a ir muy bien. Le invito a que veamos unas placas con los precios de la carne. Y usted me va contando... Mire, yo le digo ahora antes que vea la placa. Ningún corte de San Colombo puede pasar 90 pesos. Pero escuchen, miren los cortes. A ver, miren. Los comparto con usted. Mire, a ver. Vamos al primer corte de carne. En supermercados, asado, 140 pesos. Un robo. ¿Cuánto debería estar? 40% de robo. 40% de robo. 40% de robo. Siguen robando, siguen generando. Ahora que ganaron en 40 días 200 mil millones, quieren seguir ganando cada 40 días 200 mil millones. Alberto, yo tengo que para poner en góndola, es decir, el costo total de góndola son 37 pesos. Y vale 140. ¿37 pesos qué? El costo total. Al supermercado, ponerlo en góndola le sale 37 pesos de costo. Total. El supermercado porque tiene la cadena propia, además, ¿no? Es decir... Tal vez un poco más. Un poquito más. Pero ¿cuánto margen hay ahí? El asado con 80 pesos está recontrolado. Se gana plata vendiendo los 80 pesos. Vamos a ver otro corte, mire. Otro corte, a ver. Este creo que es más baratito. Vacío, 177 pesos el kilo. 90 pesos el máximo puede ser. El máximo. El vacío siempre está 10 pesos más que el asado, porque el asado tiene hueso y el vacío no tiene todos los cargos. Vale siempre un poquito más. Pero ahí no va. Vamos a ver otro corte. No, se acostumbraron a robar esta cantidad de plata y... Y mira la colita de cuadril. 192 pesos el kilo. 90 pesos, 95, pues de lo máximo puede ser. O sea, es una ganancia del 100%. Pero no es con esto solo. El peseto, mira. Cuando analicen la verdura y la fruta... No, no, ya lo vi. No, es una locura. 4 o 5 veces. ¿No le digo que la naranja la pagaban 4 pesos y la vendían 40? Tortuguita cuesta 4 kilos de naranja 20 pesos y el de por qué cuesta 40 pesos un kilo de naranja. ¿En Mercado Central cuánto está el kilo de lechuga? Ah, no vale nada. Miren, el tomate, 2 kilos de tomate, vale 14 pesos. Pero la lechuga, por ejemplo. La lechuga está 7,8 pesos. ¿La bola de loma, Alberto, 149 pesos? No, no, ningún corte puede pasar los 90 pesos hoy, por lo que vale la tienda en pie. No, ningún corte puede costar eso. Bife, chorizo, 140 pesos el kilo. No sé, las caras de Alberto son fabuloso. En el Mercado Central vale 70 pesos, el asado 60 pesos. Ahora, Alberto, ¿por qué...? Ahí hay otro corte, ¿no? Matambre, 186 pesos el kilo. Alberto, ¿por qué hay tanto temor a discutir la rentabilidad de los supermercados? No sé, con el gobierno anterior sí, pero con este hay dos ministros que en 40 días dijeron los culpables son estos. Y ahí dijo el ministro de Economía que va a tomar algunas medidas. No, que las tome. Sí. Porque esta inflación es imposible, y con estos precios... Pero los supermercados están robando desde hace mucho tiempo acá. No empezaron a robar ahora. Hemos hablado cuántas veces usted y yo. Y hemos hablado del mismo tema. Usted me dijo, son los 5 formadores de precios de este país. Son los que nos producen la inflación. Todos los males económicos los producen ellos. Créamelo que es así. Ahora... Mire, la gente que va al Mercado Central, que vienen los productores. Yo con los productores también. Yo camino todos los días para que los productores... Porque veo, el hombre es bueno y se lo vigila mejor. Para que la balanza la tengan bien. Como ellos venden tan barato, y se quieren echar tan barato. Están indignados los productores. ¿Sabes por qué? Dicen, ¿cómo puede ser? Yo traigo la mercadería acá a 10 pesos, me la llevan ellos, y después la veo en la góndola a 30 pesos. Pero le preguntaba a la lechuga, porque ayer, en el supermercado de origen francés, el kilo de lechuga estaba a 34 pesos. Ayer, ¿eh? Ahora, Alberto, si se paga 25 pesos el kilo de novillo vivo, 50 pesos las dos medias reces en los frigoríficos, y 100 pesos en el mostrador. ¿Por qué esto en el supermercado? No, hay toda una cadena que la conoce. Yo, para que ustedes sepan siempre, siempre, el precio máximo de la carne, cuando ustedes toman el precio del novillo, 25 pesos, lo tienen que multiplicar por 4 y bajarle el 10%. Y ese es el corte más caro. No se van a equivocar nunca. Para saber lo que tiene que valer la carne en el mostrador, ustedes siempre, tomen el precio del novillo, 25 pesos por 4 son 100, menos el 10% son 90 pesos. El corte más caro. De ahí para abajo. Corte más caro.